Y las palmitas arriba dice... ¡Como! ¡Dice arriba! Esto es... ¡Rafa! ¡Hola! Y dice... Es una noche de luna Con el rango de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que carece a tus cabellos Siempre en mi pecho Golpeando el amor que he llegado Y que grito, te quiero Que grita Que te quiero amor ¡Fueba! Y quiero que canten conmigo bien fuerte ¡Dice, a ver! Luna, luna, luna ¿Cómo? ¿Sabes qué? Si me gusta Luna, luna, luna Yo soy su amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo soy su amor y me muero Me muero Por ti, mi amor Y las palmas allá arriba, arriba, arriba Con las palmas ¡Va! 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 Y dice... ¡A ver! ¡Como! ¡Va! 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 Y el grito, el grito, el grito ¡Rafa! ¡Sigue! ¡Sigue! Seguimos cantando Deja a ver En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Y toda la dulzura Con esa brilla tan suave Que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho Golpeando el amor Que he llegado Y que grito, te quiero ¡Que grita! ¡Te quiero amor! ¡Te quiero amor! ¡Vamos, Chepa! Y dice a ver Canta conmigo Luna, luna, luna ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué? ¡Mero! Así me gusta, che Luna, luna, luna Yo soy su amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti, mi amor Luna, luna, luna Muchas gracias Muchísimas gracias De todo corazón, muchas gracias